El presidente Otto Pérez Molina sostuvo en Casa Presidencial una reunión con la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, Irina Bokova, quien se encuentra de visita en Guatemala para reforzar los lazos de cooperación. Entre los temas principales tratados estuvieron los logros del gobierno en materia educativa, la inclusión cultural y social, así como la lucha contra las agresiones y por la seguridad de los periodistas. Felicité al señor presidente por el esfuerzo y la prioridad que su gobierno ha puesto en cuanto a la educación. Declarar diferentes partes, provincias ya del país libres de alfabetismo es una iniciativa muy importante. Estamos comprometidos con continuar el trabajo en Guatemala. La nación tiene muchas oportunidades y ha logrado cambios positivos. Sabemos que existen desafíos por cumplir en la agenda política, por ello seguiremos con el apoyo, concluyó la visitante. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.